hola muy buenas y bienvenidos un día más a adiestramiento en positivo vamos allá con la intro en esta serie de vídeos de trucos en dos minutos quiero seguir un orden para que podáis entrenar a vuestro perro desde cero tenga el nivel que tenga y tenga la edad que tenga a partir de los 23 meses en adelante así que empezaremos con trucos sencillos y los iremos complicando poco a poco según vayan avanzando los vídeos con esto lo que quiero es que tengáis la oportunidad de no sólo enseñar a vuestro perro hacer trucos básicos sino de aprender vosotros mismos y mejorar cada día para que llegue un momento en el que podáis enseñar a vuestro perro trucos nuevos sin la necesidad de estos vídeos no me malentendáis no es para que dejéis de vernos es simplemente para que conozcáis cómo funciona la cabeza de vuestro perro y así aprendáis a comunicaros juntos antes de empezar con los vídeos es muy importante que tengamos unos conceptos muy claros de psicología y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en este vídeo simplificándolo mucho para que se entienda cuando acabes de ver este vídeo quiero que tengas claro que es un refuerzo positivo un refuerzo negativo un castigo positivo y un castigo negativo y no olvides echarle un ojo a la descripción de este vídeo para enlaces y notas de los temas que tratamos en este canal para entender bien la diferencia entre estos conceptos lo primero que tenemos que tener claro es que un refuerzo reforzará un comportamiento y por lo contrario un castigo debilitará un comportamiento a su vez también es muy importante que quede bien claro que cuando hablamos de positivo no queremos decir que sea bueno y cuando hablamos de negativo tampoco queremos decir que sea malo positivo significa únicamente que añadimos y negativo que retiramos dicho esto vamos a hablar de cada uno de ellos y os daré ejemplos para que se entienda mejor vamos allá con la cuenta atrás de los dos minutos y esta vez prometo intentar mantenerme dentro de los dos minutos empezaremos por el más fácil el refuerzo positivo que es cuando le damos a nuestro perro algo que le gusta por realizar una acción que queremos que se repita en el futuro un ejemplo sería decirle a nuestro perro que se siente y tal y como se siente darle un trocito de pollo este trocito de pollo es un refuerzo positivo porque es algo que le gusta a nuestro perro que añadimos para reforzar una acción con la intención de que esta acción se repita en el futuro por el contrario el refuerzo negativo es cuando reforzamos un comportamiento retirando algo que molesta a nuestro perro un ejemplo de refuerzo negativo sería estrangular a nuestro perro con el collar hasta que éste se siente y una vez se siente aflojar la presión de estrangulamiento el mantener la tensión en la correa o collar es un refuerzo negativo porque es algo que no le gusta a nuestro perro y por tanto reforzará la acción de que el perro se siente para así dejar de sufrir esa presión tener en cuenta que para que un refuerzo funcione el perro tiene que ser consciente de éste volviendo a los casos anteriores si nuestro perro no sabe que asentarse le vamos a dar un refuerzo positivo éste no se sentará y lo mismo con el refuerzo negativo si no sabe que asentarse ese refuerzo negativo va a desaparecer nuestro perro tampoco se sentará el castigo positivo es cuando añadimos un aversivo para minimizar una conducta un ejemplo de castigo positivo sería el clásico ejemplo de lo de darle rodillazos a nuestro perro cuando nos salta si aún hoy en día y he oído adiestradores dar este consejo a mucha gente de cuando llegas a casa y tu perro te salta para que no te salta darle rodillazos en el pecho ni que decir cabe que estoy totalmente en contra de estas prácticas recordad que positivo no significa que sea bueno simplemente quiere decir que añadimos algo en este caso un aversivo como puede ser un rodillazo una patada el castigo negativo es cuando retiramos algo que le gusta al perro para minimizar una conducta volviendo al ejemplo de saltarnos encima la forma de corregirlo con refuerzo negativo es como indico en este vídeo que os dejaré nunca sé por dónde sale si por este lado de aquí o por este lado de aquí de acuerdo pero dejaré aquí un vídeo sobre cómo evitar que nuestro perro nos salta encima cuando llegamos a casa se trata simplemente de retirar la atención para eliminar la conducta no deseada en resumen por si no me explicado bien ya quedó alguna duda el refuerzo negativo y el castigo positivo son prácticas que debemos evitar siempre que nos sea posible dar un me gusta al vídeo y si te gusta nuestro contenido y estás a favor del adiestramiento en positivo considera suscribirte un saludo y si te suscribes nos vemos la semana que viene gracias